Y vamos a seguir hablando de este gran cumpleaños, no se cumplen 60 años todos los días y estamos hablando de los 60 años de Canal 7 de la televisión pública y por eso seguimos festejándolo y en los últimos festejos también hubo importantes reconocimientos aquellos que vienen remándola en Canal 7 hace muchos, muchos años esta es la nota para compartir con ustedes los festejos por nuestros 60 años Yo empecé en enero del 53 desde entonces he hecho mucha televisión no la televisión más exitosa diría yo pero si la televisión donde tenía que ver lo que yo me he dedicado a hacer que es ser actor Teatro Universal, Teatro Argentino, Cosas Juzgadas esas cosas hermosas que dio la televisión intervienen, yo soy porteño, cosas muy bellas realmente Feliz entrar acá y ver que somos una verdadera familia por lo menos los de aquella época porque yo subí con mis nietos, viste, ¿no? es hermoso entré al canal y empezaron a temblar las piernas ¿Qué significa para vos, Garantz? y mucho, porque esto son para todos los compañeros es mucha lucha la que hemos hecho durante muchos años y esto nos emociona mucho super emocionado, 32 dijeron, pero para mí parecen como 50.000, no sé ¿por qué te pesan? al contrario, se pasó tan rápido que volvería a empezar, haría todo lo mismo, fue maravilloso ningún día fue igual a otro, una aventura que se repite una tras otra se lo dedico a ustedes, los compañeros míos de cada día a mis hijas, a mi mamá, a la memoria de mi viejo ¿Qué es para vos y qué fue Canal 7? La vida, mi casa, mi vida, mi realización personal, lo que pasó en el país todos estos últimos años, potentes, importantes, ningún día fue indiferente gracias a mis compañeros y gracias a esta casa agradecemos Felices 60 años Estoy muy feliz, son 20 años en el canal y estoy emocionada, feliz de formar parte de esta empresa de este canal que lo hacemos todos, Marta, querida, día a día, trabajando en las malas y en las buenas, así que estoy muy feliz Estoy con Carlos Calvo, el jefe de los camarógrafos allá en el canal Viejo 7 Yo era jefe de cámara, como acaba de decir el compañero y tengo una satisfacción enorme porque es una alegría grandísima para mí haber trabajado en el noticiero Canal 7 y haber conocido el mundo gracias a este trabajo, le estoy agradecido Tengo fotografías de Puerto de Hierro y yo vine con el chate de Perón Gracias a todos por estar en el chute en este conocido Bueno, 60 años que no son poco Buenas noches, bárbara Por 60 años más, ojalá